Bueno, muy buenos días, queridos amigos, todos muy bienvenidos. Aquí estamos en la Cámara Alemana, conjuntamente con gente de la Subsecretaría, OCDE, estamos con la gente del Pacto Global, todos ustedes. Y bueno, estamos muy contentos de recibirlos aquí y que podamos abordar el día de trabajo de hoy, donde vamos a contar con la presencia de algunos entrenadores de lujo, de primer nivel, como es el caso de Dalma Parisi, de la empresa Siemens, que es un Senior Compliance Officer, y el señor Salguero de la empresa Chav. Ellos nos van a brindar mucha información con relación a todo aquello que promueve la transparencia y que nos aleja de algunas figuras en que todos ustedes y todos los empresarios nos encontramos muy interesados de estar lejos, que es de la corrupción, de la extorsión y de las malas prácticas de negocio que tanto daño hacen en la sociedad argentina. Nosotros para esta acción nos hemos aliado con la gente del Pacto Global, la Cámara de Comercio es la que nos ofrece su extraordinaria condición de anfitriona, Action for Integrity, y tenemos además algo muy importante, que es la presencia de todos ustedes. Nosotros desde el CICIP abrazamos esta idea de trabajar en conjunto y también les agradecemos de que con su presencia rubriquen estas acciones que estamos haciendo que las consideramos muy importantes para la Argentina. La Secretaría, el doctor Scaglioni, está trabajando extraordinariamente bien con miras a incorporarnos rápidamente, decimos rápidamente, no siempre tan rápido, pero lo más rápido que se pueda al OCDE, y los avances que se han logrado en esta materia son muy importantes. Esto que vamos a ver hoy está, de alguna manera, desarrollándose este programa en varios países de América Latina, en Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, y también en nuestro país, y tenemos mucha expectativa en que esto que ustedes van a realizar en el día de hoy, sea verdaderamente un aporte eficaz para sus empresas y para los modos y formas de trabajar. Me hubiera gustado estar aquí con ustedes hoy, pero estoy en Europa todavía unos días más y no pude, por razones profesionales, anticipar el regreso, pero al menos logré transmitirles el saludo del CICIP, de todos nuestros asociados, de nuestra comisión directiva, y bueno, y el deseo de que sea una jornada provechosa, y que volvamos a encontrarnos. Muchas gracias a la Cámara Alemana, muchas gracias a la Subsecretaría, muchas gracias a la gente del Pacto Global, y muchas gracias a todos ustedes que con su presencia han hecho posible la jornada que se va a desarrollar hoy. Les envío un gran abrazo, y seguramente nos estaremos viendo en actividades futuras en el CICIP. Gracias.